El informe de Sistema Bancario y Financiero correspondiente al mes de noviembre de 2021 y publicado recientemente por el Banco Central, indica que el Sistema Bancario y Financiero continúa registrando tasas positivas de crecimiento, tanto en la cartera de crédito como de los depósitos. Asimismo, el informe revela que la liquidez y de capital se ubicó en niveles adecuados, mientras los indicadores de riesgo de crédito, morosidad y provisiones mostraron mejoría respecto al mes de octubre de 2021 y en términos interanuales. Las fuentes de recursos del Sistema Bancario y Financiero provinieron del incremento de obligaciones con el público y de las cuentas de patrimonio, así como de la reducción de las inversiones y de los otros activos. Dichos recursos se usaron para la entrega neta de créditos, que se situó en 3.136.7 millones de Córdobas, el aumento de las cuentas de efectivo, que alcanzó 1.6.1 millones de Córdobas, y la reducción de los otros pasivos. Adicionalmente, se honraron otras obligaciones con instituciones financieras y organismos internacionales. Los activos del Sistema Bancario y Financiero reflejaron un crecimiento interanual de 7.9%, finalizando con un saldo de 260.407.6 millones de Córdobas. De igual forma, los pasivos registraron un incremento de 8.6%. Consistentemente con lo anterior, con los depósitos del público, crecieron 11.6% interanual en noviembre, mientras que la cartera de crédito aumentó de 4.9%. Respecto al crédito, los sectores con tasas de crecimiento positivas fueron comercial, tarjeta de crédito, personal y agrícola. Por otra parte, la cartera en riesgo se ubicó en 13.5%, mientras que la cartera en mora fue de 2.7%. Marcos Medina, Noticias 12.